Si tan solo tocó el poder de su mando, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos y vestir la palabra. Si tan solo tocó el poder de su mando, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos y vestir la palabra. Si tan solo pudiera tocar sus manos y vestir la palabra. Si tan solo pudiera tocar sus manos y vestir la palabra. Si tan solo pudiera tocar sus manos y vestir la palabra. Si tan solo pudiera tocar sus manos y vestir la palabra. Jesús. 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 listo para bendecirte, aleluya, si tan solo, aleluya, levanta tus manos, aleluya, y troca su manto, y troca su guardia, aleluya, está listo para bendecirte, aleluya, oh Dios está aquí en esta tarde, aleluya, está aquí en esta tarde, aleluya, oh para brindar bendiciones, aleluya, para brindar nuevas fuerzas como el águila, aleluya, espiritu santo, fluye, fluye espiritu santo, oh santo, 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 oh bendice alma mía, no olviden que el mundo es un beneficio, aleluya, oh aleluya, santo, 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 oh santo, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un hombre del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita un hombre del maestro porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador un hombre del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador ¡Gracias!